¡Areny Senado! ¡Ay, mi amor! ¿Qué más mi vida? ¿Cómo estás? Vamos a tomarnos un café. Ay, me encantaría, pero es que tengo que ir a lavar la losa. Si no lavo la losa, mi mujer me pega. ¿Cómo así es que tu mujer te pega? ¿Cómo? ¿Que mi mujer me pega? ¿Cómo le ocurre? Yo lavo la losa.